Desde el Centro de Análisis y Pronóstico de INSIGME presentamos las condiciones del tiempo meteorológico para el día miércoles 10 de julio de 2024. Como se puede observar en la imagen satelital de canal visible, existen nubes dispersas en la mayor parte del territorio nacional, cielo despejado y pocas nubes sobre el Pacífico y Boca Costa. Las condiciones de nubes dispersas y poca nubosidad prevalecerán durante la mañana, sin embargo se espera que en horas de la tarde incremente las nubes. En el monitoreo de ciclones tropicales podemos observar que para los próximos 7 días no se espera algún sistema por el lado del Pacífico. En el Atlántico se espera un sistema de baja presión con baja probabilidad de convertirse a ciclón tropical, el cual estaría muy alejado del territorio nacional, por lo que no representaría peligro para Guatemala. En el monitoreo de sistemas meteorológicos podemos observar el acercamiento de una onda del este, el cual podría pasar entre el día viernes o el fin de semana. En el mapa de pronósticos de acumulado de lluvia para el día de hoy esperamos a que se presenten lluvias acompañadas de actividad eléctrica sobre Boca Costa, el sur de Petén, noroeste de Alta Verapaz, sin descartar que se presenten algunas lluvias o lloviznas al finalizar la tarde en las demás regiones. En el mapa de pronóstico de temperaturas máximas para el día de hoy esperamos temperaturas que variarán entre los 30 a 34 grados sobre las regiones del norte, Caribe, Valles de Oriente, Pacífico y Boca Costa. Sobre el tiplano central esperamos temperaturas entre los 26 a 28 grados y en occidente temperaturas entre los 21 a 23.